¡Bienvenidos a todos y buenas tardes! Vamos a comenzar el especial mutaciones Aquí con esta cara de sueño, sí, simplemente he metido la cabeza bajo el agua, sí Me he peinado para atrás y aquí estoy delante del ordenador como os prometí Hoy que es festivo, aquí en España, en Barcelona, estoy en España obviamente Y obviamente esto es festivo, o sea, es día festivo El día 15 de miércoles tenemos dos directos Empezaremos con el especial mutaciones Y lo tenéis en la descripción, toda la información de dónde y cuándo estamos en directo Bueno, ¿cuándo? Os lo digo yo Subo esto y empezamos Y con esta cara de sueño que todavía no veo bien la pantalla Que yo creo que sí que la veo bien, yo siempre veo bien Pero bueno, vamos a ello, chicos Si tengo un poco de sueño, no, ya no tengo sueño Lo que tengo es cara de ambiente de recién despertado hace como una hora, ya tranquilamente Pero bueno, en fin, una hora o dos, ¿no? Casi dos, una hora y media Una hora y media, chicos, que me he levantado He dormido lo que me ha dado la gana Y aquí vamos a estar jugando a tope de Power Todo el puñetero día Porque el día es puñetero, a veces Hoy no, hoy es un día festivo Así que chicos, a disfrutarlo Iba a decir otra cosa A jugar En la descripción, ahí nos vemos Noticia no tengo ninguna Porque como no he mirado nada No tengo ninguna noticia que daros Del tema informático, computacional Como queréis decirlo De cómputo, de computadoras Estoy todavía espeso, chicos Pero vamos a jugar Sin especismos Tenemos especial mutaciones ¿Os gusta el build? Ahí que careto No es que sea la mejor resolución del mundo ¿Pero veis el detalle que tiene el build? ¿Lo veis? ¿Lo encontráis? Ponedmelo en la descripción En los comentarios, perdón Ponerme los que veáis El detalle del build Perdón De la miniatura ¡Empezamos! Ahora que suba el vídeo En la descripción Nos vemos Vamos a ver Estoy mutado yo, oye Oye, el mutado soy yo No sé, no sé Ahorita